Ay, 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 soy Rina, la reina de la cumbia Yo soy la pipiripao, aunque no sea muy bonita Ha de ser porque será mi chiquitito que me quiere y me prefiere Yo soy la pipiripao, aunque no tenga mucho pegue Ha de ser porque será mi chiquitito que me quiere y me prefiere Que me dicen sabrosita pero, que me dicen sabrosita pero Porque todos me prefieren, yo soy la chava que lo quiere Ay, que mira, 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 chiqui, chiquitita Soy tu sabrosita negro, la reina de la cumbia con sabor Y esto es sabor de mis recuerdos Y sigue la cumbia Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y tu disfruta con otra por la calle Sin vergüenza no andaste buena vida Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Rico Desde el lunes recién pasado, mi barrio era un lugar tranquilo Pero ese día a las tres y cuarto, se ha parecido a un nuevo vecino Es muy hermoso, alto y pechudo, usando un breve zapato fino Pero me inquieta una gran maleta, que a todas horas carga consigo Hoy a las cinco dije vecino, parece un poco con su maleta Usted no piensa que soy coqueta, que simplemente que estoy inquieta Porque me oculta su contenido Ay, qué trompeta, ay, 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 qué coqueta Linda está, hermosa, veo su trompeta Ay, 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 qué coqueta Ay, qué trompeta Ay, 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 qué coqueta Ay, 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 ay Gracias por ver el video.